Paraninfo, una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en una emisión más de Paraninfo Presencia UDG. Hoy estamos transmitiendo desde el Cineforo de la Universidad de Guadalajara que se encuentra en el piso menos uno del edificio de rectoría. Está celebrando este recinto 29 años y se ha constituido como el más representativo de la ciudad en cuanto a cine de arte se refiere. A lo largo de este programa, en estos 30 minutos, estaremos platicándole de este recinto. Por lo pronto, yo lo invito a nuestra primera sección y vamos a iniciar con la cápsula de ciencia, tiempos de ciencia, y es que diseñan prótesis robótica de mano. Se trata de un prototipo robótico desarrollado por estudiantes y académicos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y es para personas que perdieron una o dos de sus extremidades superiores a causa de un accidente o enfermedad. Es una mano, pero no humana. Se trata de un prototipo robótico desarrollado por estudiantes y académicos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG, para personas que perdieron una o dos de sus extremidades superiores a causa de un accidente o enfermedad. La carencia de las manos puede ocasionar, entre otras cosas, una discapacidad en el manejo de objetos, por lo que esta invención podría ser una alternativa, ya que entre sus ventajas es que funciona casi de forma similar a la mano humana, y es 50% más económica que las comerciales. Sobre cómo surgió, explica uno de sus creadores. Se ve la necesidad de generar una prótesis que tenga mayor funcionalidad, no a un bajo costo, sino que a una forma más fácil de construcción y de implementación de piezas por si llegaran a dañarse. La prótesis robótica de mano posee elementos mecánicos, eléctricos, de sensores, procesadores y actuadores, que reciben señales del cuerpo y las interpreta en movimientos. Eso y otras membranas le otorgan a la mano un control preciso para sujetar objetos. Cada falange tiene actuadores, que los actuadores son motores, los cuales están complementados con engranes, engranes rectos, los cuales giran y transmiten el movimiento de ángulo para hacer movimientos prensiles y no prensiles. Esta ventaja, al hacer el movimiento prensil, esta prótesis puede tomar cosas esféricas. Muchas de las prótesis que hay en el mercado no pueden hacer eso, porque te da la ventaja de separar el dedo índice a un ángulo que te forme, digamos, 60 grados, en cuestión de la normal, 30 de un lado, 30 del otro, y poder tomar una pelota. La primera fase del proyecto consistió en realizar un diseño virtual para simular los movimientos de las manos y luego construyeron un prototipo físico en 3D con resina fotosensible. Buscarán imprimir la mano con láser y en otra resina a fin de ensamblar la prótesis. Faltaría la parte de la piel, que eso es en lo que estamos trabajando, con otro compañero de ingeniería química y un acuerdo que tenemos con la Universidad de Pittsburgh, que está avanzando, porque ellos trabajan también la parte de la bioingeniería, y ellos ya generaron la piel. En la invención también han colaborado los académicos del CUSEI, Evgeny Posdarov, Eduardo Castañeda Paredes, Joel Aguilar Rosales y José Nieves Carrillo Castillo. La prótesis robótica de mano para personas con desarticulación de la muñeca se encuentra en trámite de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Con imágenes de Abraham Arechiga, Eduardo Carrillo, Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en Paraninfo y como le estamos comentando, estamos transmitiendo desde aquí, desde el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Este recinto, pues como ustedes saben, es una de las pocas alternativas para quienes gustan del séptimo arte en la ciudad, ya que aquí se programan cintas que comúnmente no las vemos en la cartelera comercial. Si no conoce el Cineforo, les recuerdo que está aquí en el piso menos uno del edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara. Y ahora lo invito a que conozca el perfil universitario y más adelante en nuestra sección en red, jóvenes universitarios crean una plataforma para traducir lenguaje a señas. Mi nombre es José Abraham Estrada Sierra, tengo 22 años, soy del deporte de triatlón, entreno en el equipo ASI, me otorgaron el premio estatal a la juventud en el ámbito de deporte. Recibir esta presencia me hace sentir muy orgulloso de todo el esfuerzo que hemos tenido, mi entrenador, mi equipo, mi familia y yo. Y pues estoy muy orgulloso de poder decir que gané el premio estatal a la juventud en el ámbito de deporte. Dentro de los logros que he obtenido es, primeramente, la más importante que hasta ahorita he tenido, el sexto lugar en Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro. He ganado segundo lugar en una Copa del Mundo en Yokohama, Japón. Otro segundo lugar en una Copa Panamericana en Sarasota, Florida. Yo les recomiendo a toda la gente que hace deporte, a todos los jóvenes, que se motiven, que si tienen un sueño luchen para lograrlo. La comunicación entre personas sordas y quienes no conocen el lenguaje de señas será posible gracias a una aplicación desarrollada por jóvenes universitarios. Brianna Osorio Díaz, creadora del proyecto y egresada de la Carrera de Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional del Centro Universitario de la Costa Sur, explica que la plataforma llamada SINGN pretende cortar las barreras comunicacionales que existen entre sordos y oyentes. La aplicación funcionará desde los dispositivos móviles para traducir el lenguaje de señas a texto y voz y viceversa, además de ofrecer al usuario un diccionario de palabras en dicho lenguaje con imágenes y descripciones básicas. Tú como persona oyente la puedes utilizar para aprender desde cero, ya que tú le dices baño y la aplicación te hace si no, baño. Le das a traducir, baño. O, por ejemplo, hola y la aplicación te dice hola. Entonces, esa es la parte que tenemos ahorita abierta al público, sin embargo, estamos desarrollando algo que nos interesa más, que es un traductor de lengua de señas a voz y texto. Esto para que el sordo se pueda comunicar sin ningún problema contigo que no sabes lengua de señas. Él llega, abre la aplicación, te dice hola, ¿cómo estás? Y tú escuchas, le das a traducir y escuchas hola, ¿cómo estás? El proyecto es desarrollado por un equipo encabezado por Brianna Osorio, además de Humberto Esparza Ramos, estudiante de Ciencias Computacionales de Cutonala, asesorados por Donají Martínez Higareda, una joven sorda originaria de Veracruz, y Gibran García, maestro en Inteligencia Artificial y Visión Computacional. En pocos meses de trabajo han logrado el apoyo del programa de emprendimiento hecho en Zapopan y la incubadora de empresas del TEC de Monterrey, además de ser finalistas del Premio Santander a la Innovación Empresarial. La aplicación está en fase de prueba en versión web, con la colaboración de miembros de la comunidad de personas sordas en Guadalajara, Monterrey y Morelia. Estamos también integrando frases cortas para que pueda ser una comunicación más abierta. Ahorita todavía estamos en periodo de pruebas, tenemos 200 personas utilizando la aplicación, entre ellos muchos sordos que nos están pasando ahora sí que sus observaciones, lo que les gusta, lo que no. Estamos todavía trabajando ordamente, ya que hasta el momento todo ha sido con recursos propios. El equipo de emprendedores busca migrar esta plataforma a los sistemas operativos de Android y Apple, con la intención de que cualquier persona pueda descargar y utilizar la versión gratuita. Con imágenes de Alfonso Martínez, Mariana González, Universidad de Guadalajara. Y ahora nos vamos a nuestra sección en red. Un estudiante de maestría y una investigadora del Centro Universitario de los Valles, en conjunto con estudiantes extranjeros, ganaron en el Bootcamp. Este fue organizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ellos participaron con un proyecto que es una herramienta para detectar bebidas adulteradas. Alcoxur es el nombre del proyecto ganador del Bootcamp organizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que participaron la profesora e investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Bárbara Bismanos, y el estudiante de maestría del Centro Universitario de los Valles, Jesús Adrián Arroyo Ceja, quienes en conjunto con otros cinco integrantes extranjeros lograron esta distinción. Arroyo Ceja explicó que dicho proyecto consistió en crear una herramienta para detectar bebidas adulteradas o que contengan drogas en los bares mediante un Arduino conectado con LEDs y un sensor que manda y compara resultados en Internet para saber qué tan buena o mala es una bebida, experiencia que le dejó un gran aprendizaje. Fue muy gratificante porque, bueno, yo me desanimé un poco como al quinto día, pero después vi los resultados, las evaluaciones de los demás compañeros, y se sentía gratificante y sabías que ibas avanzando. Entonces, fue complicado, pero muy bueno para nosotros en nuestra formación. La académica Bárbara Bismanos expresó que la idea del instituto fue generar equipos multidisciplinarios con diferentes temáticas de áreas de trabajo, con una dinámica intensa que incluía clases teóricas, talleres con programación Arduino y Raspberry Pi, y con objetivos que cumplir cada día, y comentó lo que aún falta por hacer. Creo que nos falta todavía un poquito la factibilidad real desde un punto de vista científico, porque sí lo probamos, sí funcionó, pero para poder asegurar que queremos medir lo que queremos medir, hace falta toda una parte de trabajo científico que vamos a tener que analizar, de qué tan fácil es hacerlo en línea y cómo lo estamos proponiendo. Pero la idea es muy buena y creo que también tendría mucho impacto social para muchos países y para también empresas y también yo diría que para políticas de seguridad, de salud de la población. Los universitarios habían ganado su derecho a participar en este bootcamp, el Internet de las Cosas, luego del workshop que tuvo lugar hace unos meses en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, con imágenes de Axel Daza, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en Paraninfo y estamos transmitiendo desde el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, un espacio que tiene capacidad para 400 personas, tiene un diseño arquitectónico que permite una visibilidad desde cualquier ángulo y el equipo necesario para la proyección de cintas en 16 y 35 milímetros. El Cineforo diversifica sus servicios ya que además aquí se programan diferentes espectáculos como de teatro, danza, hay conciertos de música, conferencias, entre otros y esto es gracias al espacio, la iluminación y la acústica que tienen. Y ahora yo lo invito a que conozca el Rostro UDG de la Semana, nuestra sección de Cine, Claqueta, con Lorena Ortiz y la cartelera universitaria. Referente de la dramaturgia jalisciense Guillermo Schmidt-Huber de la Mora es autor de más de 120 libros de obras teatrales, narrativa y ensayos que le han valido reconocimientos en México y Estados Unidos. Recientemente le otorgaron el Premio Jalisco 2017 en el ámbito literario. De joven quiso estudiar Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara para seguir los pasos de su abuelo paterno que fue maestro cervecero. Pero pronto la literatura y las artes lo atraparon hasta cambiar el rumbo de su vida. Uno era mi carrera que era Ingeniería Química y otro era el pasatiempo, la diversión, el crecimiento, que sería la literatura, teatro, sobre todo vida al teatro. Y creo que me fue poco a poco jalando más el teatro. Cuando estaba, por ejemplo, en segundo de carrera, entré un año completo a clases de actuación. La maestra que vino se llamaba Stella Inda, que era una gran artista de cine y de teatro. Ella pasó el año completo y ella nunca me subió a la escena, pero me comenzó a invitar de asistente de dirección. Entonces un día le dije, maestro, ¿por qué no me deja actuar? Y me dijo, tú no naciste para ser actor. Tú tienes otras posibilidades, tú puedes ser dramaturgo. Y a mí eso me marcó bastante. Desde sus años como estudiante, Schmidt Hoover comenzó a escribir teatro, un género en el que ha escrito más de 40 obras que han sido traducidas al inglés, francés y alemán y montadas en escenarios de México y otros países. Después de realizar el doctorado en Artes y Humanidades en la Universidad de Cincinnati y de una estadía como profesor en Estados Unidos, llegó a Guadalajara en 1993 como académico del Departamento de Letras de la UDG. Y desde entonces ha estado ligado a esta institución. Estuve dos años y medio trabajando en ese, dos años realmente escolares, trabajando en ese puesto, dando clases en la Universidad de Kentucky, en la Universidad de Louisville, Kentucky. Y la verdad que disfruté mucho siendo profesor. Y ahí fue cuando la Universidad de Guadalajara inició su idea de abrir un doctorado en letras. Y me invitó a venirme. Invitó a mi esposa también. Hemos dado clases desde entonces. Yo doy teatro, pero más que teatro de actuación, que eso no lo manejo, es teoría dramática. Coleccionista de antigüedades y crítico literario, su curiosidad lo ha llevado a explorar diversos ámbitos. Ha dirigido talleres de dramaturgia a nivel internacional. Fue secretario de Cultura de Jalisco. Miembro del Comité Ejecutivo de Museos de Ciencia y Tecnología de la UNESCO. Y, actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Una de sus mayores pasiones es la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Sus investigaciones y hallazgos han dado luz acerca del entorno social y literario de esta escritora novohispana hasta convertirlo en uno de los mayores conocedores de su literatura. Afirma que Sor Juana ha sido una acompañante en su trayectoria académica y literaria. Yo creo que es una aventura para un hombre que estudia literatura. Tener la oportunidad de conocer a una mujer que se perfiló, que se presentó en toda su obra. No son obras que están aisladas de la vida de Sor Juana. Su obra es muy cercana a lo que le pasó a Sor Juana. Pero hay algo como de fuerza que te jala. Porque es tanto lo que te está enseñando, es tanto lo que te dice. Y al mismo tiempo te pone como trampitas, jugarretas. Y cuando tú la superas, le vas ganando. Vas acercándote a ella. Y ella está ahí. No es una figura muerta hace tres siglos y pico. No, está ahí en su obra. Y como si ella supiera que la estás leyendo. Con imágenes de David Gabaldón, Mariana González, Universidad de Guadalajara. Cineforo Universidad presenta el vigésimo primer tour de cine francés. Entre las cintas que se podrán ver esta semana están Los Ex y Pacientes. Los Ex es una comedia del 2016 sobre las relaciones pasadas y cómo éstas afectan a las presentes, que pueden dañar o salvar relaciones futuras. La película entretiene y hace reflexionar. Entretiene porque es una comedia divertida, corta y ligera. Y al mismo tiempo es una retrospectiva sobre la vida amorosa que resulta reconfortante con la idea de que siempre hay ex peores que los que se han tenido. En pacientes, lentamente a lo largo de días y semanas, Ben aprende a mover un dedo, luego un brazo e incluso una pierna. Esta es la historia de un joven tetrapléjico que ingresa a una clínica de rehabilitación. La película es un drama divertido que muestra las limitaciones de los pacientes, pero al mismo tiempo las relaciones y lazos que se van formando entre ellos y los médicos. La cinta es dirigida por Gran Corpus Malay y Medi Lidir y está basada en la vida de este último. Los horarios para ver el tour de cine francés se pueden consultar en cineforo.dg.mx. Gracias. 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 En Spotify, iTunes y Google Play Music ya se pueden escuchar y comprar el álbum Músicos con Resonancia, que reúne composiciones originales de estudiantes y egresados de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Esta obra fue creada con el fin de difundir el talento que se forma en esta institución y para que la música clásica contemporánea que se hace en Jalisco llegue a nuevos oídos. Este proyecto surge una vez que identificamos diferentes necesidades dentro del entorno musical de la ciudad. Por ejemplo, notamos que aquí la universidad tiene carreras que están enfocadas a la música clásica y tiene egresados que en su mayoría, después de una pequeña investigación que hicimos aquí adentro, están interesados en desenvolverse dentro del ámbito de la música clásica. Pero también notamos que de acuerdo a las encuestas de consumo cultural es menos del 6% de la población en Jalisco la que consume música clásica. Músicos con Resonancia es el resultado de la tesis de Rodrigo Martínez para la maestría de Gestión y Desarrollo Cultural en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Junto a un equipo técnico, el joven convocó a músicos, gestionó los espacios de grabación, contactó a una persona encargada del diseño y el arte del disco y dio a conocer el producto final en las plataformas de música más populares. El disco se escutó algunas pocas reproducciones en Francia, en España, en algunos países de Europa y también en Sudamérica. El álbum está constituido por cinco canciones originales interpretadas por diez músicos del Quad, entre ellos el ensamble Supercluster. Los compositores de las obras son Abraham Calva, Javier Macías y Kenji Kishi. Cada compositor le puso su estilo a cada composición. Está, por ejemplo, una canción que suena un poquito más digerible, podría ser más pop. Está una obra de piano y saxofón que pudiera sonar un poquito más jazz. Músicos con resonancia se puede escuchar en Spotify y se puede comprar a un precio accesible en iTunes y Google Play Music. Las ganancias por las ventas van destinadas a los creadores y músicos de las obras. Con imágenes de David Gabaldón, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara. Hemos llegado al final de este programa. Mi nombre es Cristina Félix y los espero en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!